El joven Wilfrán Duván Banegas Naranjo se convierte en la nueva víctima mortal de un atentado sicarial ocurrido en el barrio San Martín. El trágico desenlace tuvo lugar después de que el joven herido fuera trasladado en una motocicleta hasta el puesto de salud El Danubio en un intento por recibir atención médica. Lamentablemente las heridas resultaron ser fatales y a pesar de los esfuerzos del personal de salud, Wilfrán Duván Banegas Naranjo falleció en el lugar. Esta no es la primera vez que esta persona se enfrenta a un episodio de violencia. El pasado 15 de enero había sobrevivido a un ataque en el barrio 20 de agosto. Ese día, mientras disfrutaba en compañía con su hermano y un amigo en un establecimiento comercial, fue sorprendido por dos individuos en motocicleta, quienes le dispararon en un acto violento. Las autoridades están investigando el atentado y buscando determinar los móviles irresponsables detrás de este nuevo acto de violencia que enluta a la ciudad.